Quiero decirles que Serrat, que también salió de ahí y que fue conductora con nosotros un tiempo, se acabó su programa que tenía... ¿Cómo crees? Ajá. Oye, pero si hace ocho días nos acaba de decir que lo estrenó. Pero le duró dos días, ¿no? Pues le duró, ¿no? Veinticuatro horas, tú. Ah, sí, veinticuatro horas. Yo me voy a decirme que le fue muy mal el rating. Hubo quien dijo que fue el rating. La verdad. Pero Serrat, hoy en la revista TV Notas, hoy martes de TV Notas, declaró que no, que Lagrimita la acosaba sexualmente. ¡Ay! ¡Ay, qué marido! Ahora sí que le salió... ¡Qué marido! ¿Pero qué tiene que ver con...? Con ella estaba, con Lagrimita, estaba el productor que le dijo, ¡Ay, hombre, si es bien buena gente! Hasta que ella tuvo que ir a la oficina de derechos de género de TV Azteca, tomaron cartas en el asunto, lo vetaron, y Serrat tiene terror que lo desvete. No, yo no creo. No, yo no creo. Oye, ¿el chulo sabe algo? Porque se rió, Shani. Sí, porque eso yo me enteré, porque obviamente tenemos muchos amigos en común, y yo creo que Lagrimita y Costel han sido unos tipazos. Yo he conocido, o sea, bueno, yo que me llevo mucho con Chuponcito, ha hablado muy bien de Lagrimita y Costel, que son unos tipazos, que son unas personas súper educadas. ¿Es que Serrat miente? ¡Chulo! ¿Serrat miente? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, porque al final de cuentas está, vamos, a lo mismo, en el momento que una persona, algo que sale mal, es siempre tirarle hacia los hombres. Sabemos que ahorita el poder de meninos está muy fuerte. Pero si una mujer miente acerca de una relación falsa, ¿qué no puede mentir y engañar a tantísima gente? ¿Cómo no vas a mentir acerca de algo que no te funcionó y que dices, no, no voy a la responsable, no voy a ser yo, voy a señalar? Exacto. Y echarle la culpa a dos personas que siempre, yo que he hablado con algunos otros payasos que son amigos míos, siempre se expresan de Lagrimita y Costel como unos pipazos, o sea, como personas profesionales, y ahora resulta que viene Serrat y se siente un súper guau. O sea, ¿tú crees que acabó por bajo rating y quiso Serrat como salvar cara y por eso dijo que había sido acosada? Pero vetaron a Lagrimita y a Costel. Pues qué mala onda, porque eso no se hace, porque ahorita ya señalando, o sea, sabemos que la mujer tiene mucho poder ahorita y puedes lastimar a cualquier hombre hablando y levantando una denuncia. Yo creo que eso no se debe hacer porque es algo muy complicado ahorita la situación y sabemos que la mujer es hermosa, que la queremos muchísimo, pero no puedes ir señalando a todos, ¿no? Y porque me caí gordo, porque fracasé, según yo sabía que había sido por rating. O sea, ¿tú crees? Porque yo vi en Enamorándonos que ahí sí se metían más las manos y coqueteaban y bailaban. ¿Tú crees que en este programa Lagrimita y Costel le faltaron más al respeto a Serrat que en Enamorándonos, todas las cosas que hacían tan fuertes? Claro. O sea, todo lo que no hacíamos, Damaris, y en qué momento fuimos víctimas de alguna supuesta violación, de nada. Al contrario, había también respeto entre nosotros los compañeros y había esa dignidad de decir, bueno, afronto mi responsabilidad. Si lo hice, voy, pido perdón en el momento. O también teníamos la opción de decir, oye, hasta aquí. Hasta aquí, claro. No era consensuado, ¿no? Se valía. Claro. Si el otro quisiera, pues adelante. Así es.